Asumo que no te importan las cosas de Venezuela y que tienes más amor a Ecuador que a Venezuela. Uy, esta pregunta va a ser difícil de contestar. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Ciney por si no me conoces y el día de hoy vamos a hacer como una especie de tal un video que está de moda ahora entre los youtubers y por qué no vamos a unirnos a diferentes mames como dicen en México. Vamos a hacer un video de reaccionando a lo que mis seguidores asumen de mí, a lo que ustedes presumen, asumen, dan por entendido que yo soy así, entonces vamos a decir si es cierto o es falso, así que empecemos. Asumo que su relación con su novio no va bien. Ok, esta primera presunción es totalmente falsa. Sé que muchos de ustedes a veces están confundidos porque no es la típica relación de youtubers, así como que, ay, todos somos chodos y todos, mi amor y mi goro y mi cosa y no sé qué. No, porque tenemos una relación privada antes de redes sociales, a producción no le gustan en las redes sociales, es medio grinch y yo acepto esa parte de él y no lo quiero obligar a hacer algo que él no quiere, entonces él no sabe mis videos y por eso se llama producción, ¿verdad gordo? ¿Verdad? 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 Yo asumo que no te gusta hacer ejercicio. Amigos, algo en mí les hace ver que a mí me gusta hacer ejercicio. No es que sea una persona vaga, porque sí me gusta caminar y soy activa, pero eso de ir a un gimnasio con un poco de gente extraña, sudada. No, amigos, como que no. Es totalmente cierta. Yo asumo que eres ordenada, pero no del todo. Uy. Yo soy organizada, pero ordenada no. Soy organizada en mi trabajo, en la vida laboral, pero en mi vida personal no soy muy organizada, muy ordenada. O sea, no al extremo, porque no soy cochina, pero... No, deja la cocina echa un desastre acá de cocinar. No hablemos de cocina, que esa no es mi ámbito. Pero sí, soy medio desordenada. Menos que en mi adolescencia. Desastrosa, Irina. Yo asumo que te cuesta ser nerviosa por producción. No, es demasiado melosa. A veces yo mismo la... la... la repelo. Claro, las personas que me conocen o medio ven nuestra relación. Yo soy una persona de carácter muy imponente, por decirlo así. Michael es súper... ¡Viva la vida tranquila! O sea, él no se preocupa por nada. Es súper light. Pero... Yo soy súper cariñosa y él es muy arisco. Es como un gacho. Le gusta que le hagan callos cuando él quiere. Entonces yo le quiero abrazar, darle un besito, agarrarle la mano y... Y es como... Salte para allá que tengo calor. Estoy sudando. Déjame en paz que me gasto. Y sí, efectivamente. De los dos, él es el arisco. No yo. Yo soy un amor de persona. Un ser veloz. Muy tachete. Yo asumo que no sabes bailar. Amigo, soy medio portuguesa. Soy baila en mi sangre. No, no sé bailar. Y también me da como mucha vergüenza. No me siento cómoda porque yo veo que hay gente que va... Y ya está. Que parece más bien de esos muñecos que hacen así. Y es como que... No. No me gusta bailar. No disfruto la música. Mucho volumen. Y me gusta medio bailar merengue. Pero la gente acá no sabe bailar merengue. Y bueno, eso podemos hablarlo en otro video. Pero no. Y además producción y yo somos como así. Él va para un lado y yo voy para el otro. Entonces es como que... Llevamos como que ocho años sin coordinarnos en el baile. Y ya es como que dejémoslo así nomás. Asumo que eres una persona muy importante en el ámbito de fotografía aquí en Ecuador y en Venezuela. Eh... No me considero una persona importante porque hay mucha gente pues más arriba que yo. Yo apenas estoy empezando. Y por supuesto, si no me han seguido en mi cuenta de fotografía, te lo dejo en la cara de información. Ya estoy publicando más trabajos que he realizado que es bastante. Pero bueno, vamos en camino a... Tratamos de ser lo más profesionales posible. Lo más profesionales posible. Y por supuesto, siempre estamos tratando de innovar y de mejorar en el ámbito profesional. Contratación de la calidad profesional. Yo asumo que eres amiguera. No amigos, para que vean que es totalmente falso. No soy una persona amiguera. No soy una persona de muchos amigos. No soy una persona que haga amistades fácilmente. De hecho, soy medio... Tengo como una ansiedad social muy extraña. Este... Técnicamente, los amigos que tengo hoy es porque... Me fastidiaron, y me fastidiaron, y me fastidiaron, y me fastidiaron, y me fastidiaron. O sea, hasta que accedí a ser sus amigos. Pasó así con Steven, que me llamaba y me mandaba mensajes, y mensajes, y mensajes. Hasta que por fin hicimos amistad. Pasó con Carlos, que me... Me toqueó por todos lados. Yo creo que no me mandó un avión con un mensaje. Porque bueno, y terminamos siendo muy buenos amigos. Este... ¿Con quién más? Nuestros clientes también se han convertido en amigos, como en el caso de Andrea. Eh... Eh... También... Bueno... Tipo Vivi... Felipe... Entonces tengo muchos amigos. Catery... Nos conocimos por el ámbito laboral, y nos hicimos como click. Pero es que a mí me cuesta hacer click con la gente, porque soy muy ácida. Entonces no mucha gente entiende mi humor. Y no se ofende. Entonces... Pero una vez que se gata nuestro cariño... Somos súper... Soy súper pana. Súper pana. Yo asumo que no estás conforme con tu persona. Eh... Sí amigos, es totalmente cierto. Evidentemente, pues yo no estoy conforme con mi cuerpo, con mi peso. A mí me gustaría hacer más tuca, más gorda, más... Más inflarme. No sé qué pasa conmigo, que yo me engordo. Pero bueno, cuando te dicen, tienes que hacer ejercicio, comer esto, 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 esto... Un montón de vainas para... ...tene carne. Se me pasan las ganas. Porque no me gusta hacer ejercicio. Ya lo respondí. O sea, a veces me cae bien, pero la verdad es que ella es el que pienso que es un poco descuidada con tu imagen. Mmm... O sea, si usted está buscando una mujer femenina, delicada, tal equivocada acá. No te lo digo. No te lo soy. No te lo soy. De hecho, si ustedes... Se han dado cuenta, no soy una persona que usa accesorios, anillos, ni mucha vaina. Yo soy muy pro a la comodidad. Y como yo trabajo desde mi casa, pues, amigos, no me voy a quitar la pijama, ni me voy a arreglar para trabajar en la sala. Yo sí lo acepto. Estoy todo el día en pijama. Me baño y me vuelvo a poner la misma pijama. Y ya. Soy muy cómoda, muy práctica. Y no siento que sea necesario estar todo el tiempo producida o todo el tiempo maquillada para verme bonita porque me gusta como me veo normal. De hecho, siempre producción se burla de mí porque yo tengo una manera de caminar muy masculina. Y yo no me había dado cuenta hasta que grabé un video con la alcaldía y me pusieron a caminar y literalmente parezco un niño así. Eso de caminar así toda un... No, amigos. No. Me caigo. No lo sé. Asumo que eres un poco tímida. A ver. Tímida, tímida, yo diría que no. Pero sí tengo como esa... Podemos llamarlo ansiedad social. O sea, no me gusta la gente. Interactuar con gente. No. ¿Por qué hay que interactuar con las personas? Estamos en 2021. Interactuamos con robots. ¿Por qué tener que contacto humano? No. Eso está mal. Y es más, yo me obligo a intentar ser más sociable siempre. O sea, mi primera reacción cuando alguien me llama para pedirme una entrevista en televisión, radio, es... No. No quiero. O sea, yo voy a ir obligada por mí misma. O sea, nadie me obliga. Yo misma me obligo a salir a hablar, a interactuar con personas. Y ojo, eso no quiere decir que no me guste la gente en el sentido de cuando he hecho reuniones. Me encanta conocerlos. Pero ahí donde ustedes me ven, me ven... Encaraada. Sí, soy un poco tímida cuando recién empiezo. Ya cuando agarro confianza, amigos, se jodieron. Porque agarro el cuerpo entero, ¿no, mamá? El cuerpo. Asumo que peleas mucho con tu esposo. No. Pues eso es una total... Mentira. Empezando porque no tengo esposo. Tengo marido. O sea, producción y yo peleamos. Peleamos, peleamos. De verdad. Algo significativo. Creo que la última vez fue hace como ocho meses. Pero siempre tenemos esas pequeñas discusiones porque tenemos una relación venezolana, amigos. Nadie se queda callado. Ni él se queda callado, ni yo me quedo callado. Y por lo menos una vez al día alguien manda... A la porra. Pero... Pero no es pelea, ¿verdad? No. No. Es como que no seas tú tan marico calla que la boca. Te vas a dar una patada en el rabo un día de esto. Amigos, es que yo no puedo decir las groserías que nos decimos entre nosotros porque YouTube me censura. Pero bueno, yo diría que no, no peleamos de verdad mucho. No. Otras personas que nos conocen, que nos ven discutir, echando broma entre ellos dirán... Claro que no, son hombres que no se porque nos han matado. Yo asumo que eres blanquísima, altísima y flaquísima. Pues no del todo cierto, amigos. No soy blanquísima. Soy blanca moderada. Creo que hay mucha gente más pálida que yo. No soy altísima, amigos. Soy un tapón. El problema es que soy tan flaquísima que la gente piensa que soy altísima. Pero es más, vamos a hacer un experimento. Producción, vete para acá. Bueno, producción mide un metro setenta y nueve. Yo me he ido un metro cincuenta y nueve. Un metro sesenta ya, redondeamos todo. Un metro ochenta, un metro sesenta. Un metro y medio. Yo asumo que eres una cuayma. A ver, para los que no saben, en Venezuela cuayma es una persona muy celosa. O sea, una celópata, ¿no? Yo no soy cuayma. Soy súper relajada. Aquí la cuayma de la relación es otra persona. No, amigos, o sea, de pana. O sea, soy una persona súper, pero súper relajada. Las personas que quieren estar contigo están. Y si no quieren estar contigo y te montan gacho, es porque no te merecen. Búscate a otra persona. Ya. La vida es así de sencilla. Hay mucha gente como para amargarse por un hueco. Asumo que te vale la mayoría de las cosas malas que dicen de ti. Y bueno, eso es totalmente cierto, amigos. Y yo llevo muchos años en redes sociales, en YouTube y todo. Y uno tiene que entender que cualquier persona puede escribir un comentario, sea bueno o malo de ti. Pero eso no te identifica porque esa persona no conoce nada de ti. Y es algo que son palabras... Pendeja, por decirlo de una manera. ¿Qué? Ya. Bueno, eso también. Tengo mucha seguridad en mí misma y soy muy consciente de que lo que dicen no es verdad porque me conozco a mí misma, entonces no me afecte. Asumo que finges la voz para llamar la atención. Bueno, depende a qué te refieras con modificar tu voz. Pero bueno, así hablo normalmente. Evidentemente como gritando porque yo no grito al hablar. Yo hablo calladita, soy una dama ahí. Pero el problema es que en la vida real y en YouTube, por decirlo de alguna manera, que esticulo demasiado al hablar. O sea, yo hablo narrando las cosas. La gente que me conoce lo sabe. Que yo hablo con las manos y con la voz para decir mis sentimientos y para... ¿Cómo se dice? Enfatizar un sentimiento. ¿Qué es lo que? El mío. Uno no puede decir qué es lo que es el mío para decir que eres malas. ¿Qué es lo que? Ah, bueno. Uno tiene que modificar la voz para poder ser sentiente. Yo presumo que eres amargadísima. Ok, amigos, no soy amargadísima. Tengo mi carácter fuerte, eso sí, pero no soy una persona amargada. O sea, lo comparo en este momento con una persona que conozco y es como que soy totalmente light. Evidentemente, pues, tengo mi carácter, pero soy una persona totalmente alegre, vive la vida light. Al menos hay que mirarme en casa. Ahí sí me marcó. Yo asumo que no te quieres cambiar de casa. Eso es totalmente cierto. Amigos, cuando tú emigras, sentirte cómodo, sentirte en hogar, en un lugar, es muy complicado porque no estás en tu zona, ¿me entiendes? Y yo en esta casa tenemos ya un año y algo y me siento totalmente cómoda, en confianza, soy feliz totalmente acá. Me gusta mi casa, me gusta mi entorno porque no es solo la casa, no es solo las cosas que tienes adentro, es tu entorno. O sea, yo a mis vecinos literalmente los amo. Yo solo tengo que admitir y tengo que ser totalmente sincera que tengo un solo problema con mis vecinos, con mi vecina, uno solo. Mi vecina cocina muy rico, entonces eso es un problema porque uno no ha cocinado en su casa, vas a las escaleras, igual esa comida sabrosa y uno se la ha... Asumo que no te importan las cosas de Venezuela y que tienes más amor a Ecuador que a Venezuela. Uy, esta pregunta va a ser difícil de contestar. Ok amigos, con esta respuesta no quiero que se ofenda nadie, por favor, nadie la agarre por el lado que no es, es totalmente mi opinión. Y esta presunción, asunción es totalmente falsa. Evidentemente a mí me importa y muchísimo lo que pasa en Venezuela porque primero es mi país natal y segundo las personas más importantes de mi vida siguen viviendo en Venezuela y me afecta directamente lo que pasa en Venezuela a pesar de que yo no estoy allá. El problema es que mucha gente nota una apatía de mi parte porque no soy una persona que anda con la gorrita, con la cosita, con las noticias, compartiendo, maldiciendo o que maduro coño de tu madre forever pero no soy una persona muy pegada a las noticias porque yo tengo una salud mental que mantener y si yo no me encuentro bien, las personas a mi alrededor no se encuentran bien, no puedo ayudar a las demás personas. Entonces, si me afecta muchísimo pero no lo estoy manifestando ni estoy ahí con el tiquititaki, tiquitaki, tiquititaki y evidentemente si quiero mucho Ecuador, me gusta mucho Ecuador pero soy venezolana, ¿me entiendes? Y bueno, son cariños distintos, así como dicen las mamás cuando tú le dices cuál es tu hijo favorito o las abuelas. Son cariños distintos. Yo asumo que eres un personaje para YouTube y no te portas así en tu vida cotidiana. Híjole, yo creo que esta pregunta no la puedo contestar yo. Esta pregunta la tendrá que contestar alguno de mis amigos para saber si realmente es porque yo le puedo decir cualquier cosa. Entonces voy a intentar llamar a Carlos. ¡Amigo! Necesito que me contestes una pregunta para YouTube. Ok, yo creo que si hay algo que en verdad no te parece de YouTube a la vida real, puede ser que en la vida real eres un poquito más, o sea, te salen las malas palabras pero porque así eres tú. El resto es igual, o sea... Gracias amigo. Carlos tiene un muy buen punto y si tiene razón podría llegar yo a ser un personaje en YouTube porque acá soy un poco más calmada al hablar, aunque no lo parezca, y un poco más refinada en mi manera de ser. Todo una dama. En mi vida real soy un poco más agresiva en el cierto sentido que soy más ácida, o sea, mi humor es muy negro, muy ácido y no todo el mundo lo entiende. Por eso yo creo que no tengo tantos amigos, es como que mis amigos tienen que más o menos comprender mi humor y mi manera de ser. Y si, bueno, soy más ácida y más grosera, ¡se me sale mucho más la vera! Esto lo voy a sensionar por supuesto porque yo tengo que fabricar. Y bueno chicos, este ha sido todo el video, espero que les guste. Yo de verdad pensé que iba a tener como presunciones más negativas, que pensé que ustedes sentían que yo era como más... Pero lo que pasa es que como yo me muestro tal cual soy, como que ustedes ya saben como por donde van los tiros, ¿no? Y bueno, nada, no se les olvide suscribirse al canal si no lo has hecho súper fácil dándole un botón salte que dice suscribirse y activa la campanita. Yo subo videos como lo saben a las 5 de la tarde, hora Ecuador. Déjame acá acá... Déjame acá abajo un comentario qué cosas pensabas quedan verdaderas y terminaron siendo falsas y dice falsas. Y estoy como que estimulando demasiado para entender que estuviera nadando. Pero bueno, en fin, yo te mando un beso enorme y nos vemos en un siguiente piste. ¡Chau! 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 ¡Chau!